¿Tú sabías que sobre el agua a tu bebé caminaría? ¿Tú sabías que del pecado a nuestros hijos salvaría? Cuéntame si sabías que el niño que nació te trajo nueva vida fue Dios quien le entregó ¿Tú sabías que tu bebé al ciego vista le daría? ¿Tú sabías que la tormenta con su mano calmaría? Cuéntame si sabías que el cielo caminó al besar a tu pequeño besando estás a Dios el ciego verá el sordo oirá y el muerto vivirá el mudo con su boca cordero alabar ¿Tú sabías que tu bebé es Señor de toda la creación? ¿Tú sabías que algún día regirá cada nación? Cuéntame si sabías que el cordero es de Dios el niño que sostienes es el gran yo soy Amén 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 Amén.